Choli Berretiaga fue una gran emprendedora. Su historia nos inspira y es un modelo a seguir. María Esther Brañeiro, conocida popularmente como Choli Berretiaga, fue una gran emprendedora que revolucionó la cocina tradicional en Argentina con sus recetas fáciles y prácticas. Choli nació en Galicia, España, en 1943, pero siendo una niña, la familia se radicó en Buenos Aires. Siendo muy joven, se casó con el vasco español Don Berretiaga, con quien compartió su vida y su apellido. Si bien estudió el profesorado de piano y francés, su pasión siempre fue la gastronomía. En 1963, demostrando su temple y osadía, le envió una carta a la cocinera televisiva Blanca Cota manifestándole su deseo de participar en su programa Mucho Gusto, en el que se destacaban cocineras como Doña Petrona Carrizo de Gandulfo y Chichita de Erquiaga. Luego de pasar un riguroso casting y debutar con éxito, se incorporó al elenco estable de Buenas Tardes Mucho Gusto. A partir de ese momento, su carrera mediática tuvo un ascenso continuo que le permitió estar más de 50 años enseñando a cocinar por TV, editar libros y participar en prestigiosas revistas. En 1984, fue convocada por Ernesto Sandler para sumarse al proyecto de televisión Utilísima. A partir de ese momento, fue figura del programa emitido por Telefe. Años después, al crearse el canal Utilísima Satellital, Choli tuvo su propio programa llamado Cocina Fácil, que se convirtió en un clásico y obtuvo el premio Martín Fierro. Choli también dejó su huella en el mundo editorial. Primero con Editorial Atlántida, y luego con la editorial de Utilísima, escribió varios libros de cocina que fueron bestsellers. Su máximo éxito lo alcanzó con Cocina Fácil para la Mujer Moderna, un libro que vendió más de un millón y medio de ejemplares. Luego, le siguieron otros éxitos como La Biblia de la Cocina y decenas de colecciones que se encuentran en todos los hogares argentinos. Emprendedora de la vida, Choli Berretiaga desafió todas las adversidades que se le presentaban, abrió todas las puertas que se le cerraban, nunca claudicó y siempre se reinventó. Fue el sustento de su familia y maestra de varias generaciones, un modelo de mujer emprendedora que cuando falleció en 2018, a sus 91 años, seguía teniendo proyectos y sueños que emprender. Compañera de sus colegas y maestra de varias generaciones, traspasó la pantalla logrando convertirse en una ídola popular.